La escena musical en Valencia está llena de una energía vibrante. Entre los talentos emergentes, un nombre brilla con luz propia. La María. Esta joven artista está cautivando al público con su estilo musical único. La María combina la rica tradición musical valenciana con sonidos modernos. Su música es un testimonio del poder perdurable de la herencia, impregnada de un espíritu contemporáneo. La música de la María es un viaje a través del tiempo, una travesía que nos lleva a las raíces profundas de la cultura valenciana. Ella bebe profundamente de la fuente de la música folclórica valenciana, sumergiéndose en las melodías y ritmos que han sido transmitidos de generación en generación, incorporando elementos del flamenco, la jota y otros géneros tradicionales que resuenan con la historia y el alma de la región. Sin embargo, su sonido está lejos de ser anticuado. La María ha encontrado una manera de revitalizar estas antiguas melodías. La María entrelaza a la perfección elementos musicales modernos, utilizando tecnología contemporánea y ritmos actuales, creando un paisaje sonoro que resulta familiar y refrescantemente nuevo. Su música es una fusión de lo antiguo y lo moderno. Su música se caracteriza por un ritmo cautivador, un pulso que invita a moverse y a sentir. Es un ritmo que habla al corazón de la identidad valenciana, evocando imágenes de festivales y celebraciones locales, al tiempo que abraza una sensibilidad global. La María logra conectar con audiencias de todo el mundo. Esta fusión de pasado y presente otorga a la música de la María un atractivo universal. Su arte trasciende fronteras, trasciende fronteras culturales e invita a los oyentes a conectar con la emoción cruda y el espíritu vibrante de su música. La María no sólo revive la tradición, sino que la reinventa para las nuevas generaciones. Nacida y criada en el corazón de Valencia, la conexión de la María con su tierra natal es profunda. Su viaje musical comenzó a una edad temprana. Perfeccionó sus habilidades en el conservatorio, sumergiéndose en el estudio del canto tradicional valenciano. Su curiosidad musical la llevó a dominar una variedad de instrumentos. El repertorio de la María incluye el saxofón, la guitarra y el guitarrón, lo que demuestra su versatilidad como música. Es igualmente hábil tocando instrumentos de percusión tradicionales como la, las castañuelas y él. Esta profunda comprensión de los instrumentos tradicionales y modernos le permite crear un paisaje sonoro rico y estratificado que es únicamente suyo. El talento excepcional de la María no pasó desapercibido por mucho tiempo. Su momento de revelación llegó con una actuación cautivadora en el popular programa de televisión español, La Resistencia. El programa, presentado por el carismático David Broncano, le brindó a la María una plataforma nacional para compartir su música. Su aparición en La Resistencia dio a conocer el sonido único de la María a un público más amplio. Los espectadores quedaron cautivados por su poderosa voz y la emoción cruda que brillaba en su actuación. Este momento crucial marcó un punto de inflexión en su carrera, consolidando su estatus como uno de los talentos musicales más prometedores de Valencia. Sección 5. Montberlatori. Una canción desde el corazón. Durante su aparición en La Resistencia, la María ofreció una conmovedora interpretación de Montberlatori. Extraída de su álbum debut, la asunció, la canción es un conmovedor homenaje a las víctimas de una devastadora tormenta que azotó recientemente la región de Valencia. Cantando con una emoción sincera, la María dedicó Montberlatori a los afectados por la tragedia. Su actuación resonó profundamente en el público, ofreciendo un mensaje de consuelo y esperanza ante la adversidad. La letra de la canción, cantada en la melódica lengua valenciana, tocaba temas de pérdida, resiliencia y el espíritu perdurable del corazón humano. Sección 6. Reconocimientos y premios. En esta sección, exploraremos los numerosos premios y reconocimientos que la María ha recibido a lo largo de su carrera. El álbum debut de La María, la asunció, ha cosechado un amplio reconocimiento de la crítica. Desde su lanzamiento, ha sido elogiado por su innovación y profundidad emocional. El álbum es un testimonio de su maestría artística, mostrando su capacidad de entrelazar a la perfección influencias tradicionales y contemporáneas. La María ha logrado crear un sonido único que resuena tanto con las generaciones mayores como con las más jóvenes. La asunció, le valió a La María varios premios de prestigio, incluidos los máximos honores en los premios Ovidi, los premios musicales más importantes de Valencia. Estos premios reconocen la excelencia en la música valenciana y son un testimonio del talento excepcional de La María. Fue reconocida como Mejor Artista Revelación, un logro significativo que destaca su impacto inmediato en la escena musical. Y su canción, Montbet la Tori, recibió premios a la Mejor Canción, Mejor Producción y Mejor Arreglo. Estos premios subrayan la calidad y la complejidad de su trabajo musical. El éxito del álbum consolidó aún más la posición de La María como una de las voces principales de la nueva generación de músicos valencianos. Su capacidad para conectar con el público a través de sus actuaciones en vivo ha sido fundamental para su creciente popularidad. Su música sigue atrayendo la atención y los elogios, un testimonio de su dedicación y el profundo impacto de su arte. La María continúa trabajando en nuevos proyectos, siempre buscando innovar y llevar su música a nuevas alturas. Sección 7. Ecos de una misión compartida. La dedicación de La María por revitalizar la música tradicional es compartida por un creciente movimiento de artistas en toda España. Estos artistas no solo buscan preservar las melodías y ritmos de antaño, sino también reinterpretarlos y adaptarlos a los tiempos modernos. Su pasión y compromiso son evidentes en cada nota que tocan y en cada actuación que ofrecen. En Galicia, el trío Tansugueiras ha cautivado al público con sus electrizantes interpretaciones de la música folclórica gallega. Sus actuaciones no solo son un homenaje a las tradiciones gallegas, sino también una fusión innovadora que atrae a nuevas generaciones. Con su energía y talento, han logrado que la música tradicional resuene en los corazones de muchos. Rodrigo Cuevas, procedente de Asturias, impregna su música del espíritu del folclore asturiano, cautivando a los oyentes con su potente voz y su presencia escénica teatral. Su estilo único combina elementos tradicionales con una puesta en escena contemporánea, creando una experiencia musical que es tanto visual como auditiva. Rodrigo no solo canta, sino que cuenta historias a través de su música. Desde Castilla-La Mancha, Carmento aporta su estilo único a la vanguardia, inspirándose en la rica herencia musical de su región. Su música es una mezcla de lo antiguo y lo nuevo. Y su habilidad para conectar con el público es inigualable. Carmento, no solo interpreta canciones, sino que también transmite emociones profundas y auténticas. Estos artistas, cada uno con su propio sonido distintivo, están unidos por una misión común. Insuflar nueva vida a la música tradicional y compartir su belleza con un público más amplio. A través de colaboraciones y actuaciones conjuntas, están creando una comunidad vibrante y diversa, que celebra la riqueza de la música española. Su trabajo es un testimonio del poder de la música, para unir a las personas y trascender fronteras. Están demostrando que la herencia y la innovación pueden coexistir, creando un vibrante tapiz sonoro, que honra el pasado al tiempo que abraza el futuro. Con cada actuación, estos artistas están construyendo un puente entre generaciones, asegurando que la música tradicional siga viva y relevante en el mundo contemporáneo. Su legado es una celebración de la diversidad cultural y un recordatorio de que la música es un lenguaje universal, que todos podemos entender y disfrutar. Sección 8 El futuro es prometedor. La estrella de la María sigue en ascenso. Su música, profundamente arraigada en la tradición pero rebosante de innovación, ha tocado la fibra sensible del público de todas las generaciones. Es una voz vital en la escena musical contemporánea, llevando la antorcha de la herencia musical valenciana, al tiempo que ilumina el camino para las futuras generaciones de artistas. Con cada actuación, la María invita a los oyentes a redescubrir la belleza y el poder de la música tradicional. Su viaje es un testimonio del poder perdurable de la herencia cultural, y su música sirve como puente entre el pasado, el presente y el futuro. Sección 9 Una invitación a descubrir. Para aquellos que no estén familiarizados con los sonidos encantadores de la música de la María, consideren esto una invitación a descubrir un mundo de riqueza musical. Su música es un viaje a través del tiempo y la tradición, impregnado de un espíritu contemporáneo que resulta cautivador e inspirador. Escuchen las evocadoras melodías de Montbetlatori. Explorenlo.